Se votó hacer una asamblea en la esplanada del Hospital Rawson durante esta mañana por la caída, por la llegada a término, digamos, de estos contratos temporales que se están haciendo de tres meses, que dejan en una situación muy complicada a los hospitales, ya que el personal es insuficiente durante todo el año y esto realmente genera una situación de desborde y de angustia muy complicada. Los trabajadores de los hospitales del polo sanitario se manifestaron en reclamo por la caída de contratos de personal temporario. Acá han caído 56 contratos, 34 enfermeros, médicos, bioquímicos, técnicos de laboratorio, nutricionistas. En el resto de los hospitales la situación es parecida, o sea, esto es muy complicado a la hora de trabajar. La atención ya está resentida por ese motivo. Aseguran que en el caso del Hospital de Niños, la caída de contratos reduce la capacidad de atención notablemente. Esta caída de contratos trae como consecuencia, por ejemplo, cerrar 10 camas en cuidados intermedios. O sea, que pasaríamos de 25 a 15 con la suma de necesidad que tiene el hospital de utilizar esas camas. Pero aparte, esta gente que ha venido a cubrir, no es que vino a cubrir la alta demanda de pacientes, sino la faltante que venimos arrastrando de personal. Entonces, creemos que ya es necesario, una, que estos contratos se mantengan, y dos, llamar a concurso para que la gente pueda entrar al hospital, pueda ocupar los lugares que le corresponden, y podemos trabajar acorde a la necesidad del paciente y tener en cuenta que este es un servicio para la comunidad.